Y presentamos a una cara diva que cada día está más linda, más inteligente, más, qué sé yo, actualizada. ¿Cómo te va Rebeca Pérez Huck de Belmont? Hola, hola Bruno y toda la teleaudiencia. Feliz estar de vuelta. Feliz estar de vuelta. ¿Vos sabés que nosotros te extrañamos cuando no estás por acá? ¿Será? Sí, claro. ¿Y ahora qué nos traes? A ver, porque después va a venir Fernando, ¿verdad? Bueno, después va a venir Fernando con mucha más información, pero ahora tenemos que hablar acerca de Jailene, la más viral, que es una rapera y cantante dominicana. ¿Hay una cama de por medio? ¿Qué hace ahí en la cama, en un hospital? Bueno, aparentemente festejó ayer su cumpleaños en el hospital. Estaba postada en una cama y aparentemente se hizo una cirugía estética. Y su amigo, ahora digo amigo porque no sabemos en realidad qué sucede en esa relación, le regaló fajos de dólares y también un Rolex carísimo, president. Y la visitó en el hospital a Jailene, ¿verdad? A Jailene. ¿Ella es de dónde dijiste? De República Dominicana. ¿Y quién es el novio? Tekashi 6ix9ine. O sea, Tekashi 6ix9ine. ¿Ah, sí? Él es un rapero muy controversial. Bueno, es su música... ¿De qué orígenes? ¿También latino o no? Es latino también. Creo que es de Miami y la mayoría de su música es rap y básicamente es la pareja ahora del momento, ya que ella estaba ayer festejando su cumpleaños y Tekashi 6ix9ine publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde podemos ver a Jailene en la cama del hospital y, por supuesto, se hizo una cirugía estética por su cumpleaños. Pero ella sola en la cama, ¿verdad? Ella sola, claro. Ah, claro. Ella tiene 21 años. Solamente cumplió 21 años ahora. Ah, sí. ¿Y ya empieza con las cirugías? Pero hace rato ya se hizo muchas cirugías. Dios, pero tiene 21 años. Tiene 21 años. Si podemos poner el video en donde se la ve en la cama. ¿Y qué va a pasar cuando tenga 40 o 50? Y más cirugías, me imagino. La que puede, puede. ¿Ah, sí? ¿Y vos te hiciste alguna cirugía? No, todavía no. ¿Y te pensás hacer? Puede ser, en el futuro. Por favor, Jesús, bellísima. Vos no necesitás absolutamente nada. Pero los fajos de dólares que le regaló Tekashi 6ix9ine a Jailene es algo absolutamente impresionante. ¿Ah, sí? O sea, le tiró en la cama del hospital como 20 fajos de dólares y un Rolex President. Creo que vale más de diamantes. O sea, que vale mucho más que los dólares que le puso en la cama. Bueno, y también tenemos algo de Tini Sturzel. Tini Sturzel, que es el padre, gran productor. Trabajó acá en Asunción, en Telefuturo. Perdón, Tini Sturzel es la hija de nuestro querido amigo, ¿cómo que se llama? Ale, Ale. Alejandro. Alejandro Sturzel, claro. Tini Sturzel, que también estuvo en varias ocasiones, hizo un super show ahí cuando se... Ahí en el Defensores, creo que fue, ¿verdad? Sí, en el Defensores. ¿Cuándo se organizó? ¿Qué cosa? Claro, en los Juegos... Juegos Olímpicos. Juegos Sudamericanos. Sudamericanos. Tini Sturzel vino para los Juegos Sudamericanos. Fue un show alucinante. Fue un show fantástico. Y Rodrigo de Paul, están comprometidos ambos. Y el costoso anillo que alimentó los rumores de los miles de fans y del casamiento, es el tema en boga. A ver, ¿cómo viene la mano acá? Adelante. Aparentemente, la cantante argentina, Tini, está comprometida. Esto es lo que dicen todas las redes sociales y muchos medios argentinos que siguen. La pareja, efectivamente, está comprometida, ya que hay una imagen que subió la cantante en sus redes sociales, en donde podemos ver un anillo de compromiso de Tiffany. Este es un jugador de fútbol, ¿verdad? Él es un jugador de fútbol. Claro, famoso. Famosísimo. Famosísimo, sí, de la selección argentina. Sí, también. Y, por supuesto, la periodista Maite Peñoniori. 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 Maite Peñoniori fue quien publicó en su perfil de Instagram la foto de la artista con un fanático en España. ¿Y qué pasó con eso? Y, bueno, básicamente esta periodista compartió que sí están comprometidos y que por el momento no quieren compartir esta noticia, pero quieren básicamente mantener la noticia solamente con los familiares cercanos. Y que sí, está comprometida. Este anillo que vimos en pantalla vale más de 57.000 euros. 57.000 euros, porque es un anillo con brillantes. Sí. 57.000 euros. Y esta no es la primera vez que escuchamos rumores sobre un compromiso. El pasado mes de mayo también ambos tomaron un viaje, un romántico viaje a Ibiza. Y tras ese viaje recorrieron los rumores de que sí estaban comprometidos. Pero según el diario Clarín, él ha confirmado con su entorno familiar y solamente quiere que la noticia se comparta con sus familiares más cercanos. Y por ahora, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado acerca de los rumores. Todavía no confirmaron que sí, 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 realmente están comprometidos. Porque hay una familia de por medio. Recordemos que Rodrigo, este sería el segundo matrimonio. Rodrigo de Paul. ¿Cuántos años tiene Rodrigo de Paul? Fernando, ¿no puede averiguar cuántos años tiene Rodrigo de Paul? ¿Y Tini cuántos años tiene? Bueno, Tini es jovencísima. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Veinti... ¿Ya se hizo alguna cirugía o no todavía? Veinti... Rodrigo tiene veintinueve y Tini... Ah, veintinueve años tiene. Rodrigo de Paul veintinueve y Tini tiene... A ver, ¿qué edad tiene? Nació en mil novecientos noventa y siete. Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis años. Bueno, así que es una pareja que creo que se va a consustanciar, que va a pasar gratos momentos y más con este anillo redondo que va a sellar la boda de ambos con brillantes que costó cincuenta y siete mil euros. Bueno, en realidad es el tema Tini... Y el padre de ella, Alejandro, el gran productor, yo no sé si sigue enfermito todavía porque estaba enfermo. No compartió nada acerca de su padre, cómo está la salud. Estuvo... Ahí Fernando dice que está muy bien de salud y hace poco vino Alejandro. Ah, vino bueno bueno. Ah, mira qué interesante. A ver, nos va a contar... Ahí Fernando va a compartir más acerca de eso. Fernando nos va a contar más acerca de Alejandro y de su hija Tini, etcétera, etcétera. Bueno, Tini la está rompiendo internacionalmente. Ella hace poco tuvo como un breakdown en su gira en España. Estaba actuando básicamente y se sintió, le agarró como un ataque de pánico en el escenario. Pero el furor que causa Tini alrededor del mundo, no solo aquí en Paraguay, es impresionante porque ella la rompe. Y a pesar de que está envuelta en muchas controversias, porque Rodrigo de Paul estaba casado y luego, creo que cuando se separó, luego de tres meses empezó a salir con Tini. Salía con otra modelo, Camila Holmes, y tiene dos hijos con ella. O sea, que Tini básicamente estaba casi en el medio del matrimonio. Ah, sí. Bueno, y es, según vos, ¿cómo es este Rodrigo de Paul? A ver. Me parece que están muy enamorados. ¿Ah, sí? Muy enamorados. Él está loco por Tini. ¿Y vos también de él o no? ¿De quién? De Rodrigo. Bueno, no es que me guste tanto. Fue lo que le hizo a su esposa. Ah, no te gusta por lo que le hizo. ¿Y qué le hizo a su esposa? ¿Qué le hizo? Y le dejó por Tini. Le dejó por Tini. Eso es lo que pasó. Ah, eso es lo que dicen las malas lenguas. No, eso es lo que sucedió. Se separó y después de dos meses empezó a salir con Tini. Bueno, hubo una fiesta blanca del multimillonario Michael Rubin que se llevó a cabo el 4 de julio ayer con motivo del aniversario del Día de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Qué pasó, a ver, en esa fiesta? Por supuesto fue la famosa White Party que hacen los americanos en Hampton. Los estadounidenses. Los estadounidenses. Me corrijo una vez más. Una vez más me corregí, Bruno. Porque vos sos americana y yo también soy americana. Son estadounidenses. Ah, ¿y después? Bueno, la fiesta blanca de los Hamptons, por supuesto el multimillonario Michael Rubin, protagonizó esta fiesta invitando a celebridades, nombres importantes como Jennifer Lopez, Ben Affleck, también estaban los Kardashians, Beyoncé, Jay-Z y muchas figuras bastante conocidas. Esto fue en los Hamptons y se llevó a cabo ayer el 4 de julio en motivo del Día de la Independencia. Esta es una famosa fiesta de los Estados Unidos que hace básicamente la sociedad de clase alta de Nueva York, de Los Ángeles y se reúnen en los Hamptons. ¿Cómo irisa? Y los González y los Gómez no tuvieron. Bueno, ni un González ni un Gómez. Bueno, Hamptons, all white party, repleto, repleto, sí, de celebridades. Vos sabés que estuve viendo a una Jennifer Lopez totalmente descontraída hablando de lo que ella tiene ahí en su bolso y habla perfecto español. Yo no sabía que ella hablaba perfecto español. Habla español, habla español. No, 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 pero la vi tan, tan consustanciada con el mundo hispano, impresionante. Bueno, ¿qué pasa con Karol G en el concierto del programa Today en el Rockefeller Center allá en New York? Bueno, fue realmente impresionante porque Karol G, cada concierto que hace, ella la rompe. Y ella básicamente llenó las calles de Nueva York el pasado viernes 30 de junio en el Rockefeller Center para el programa Today Show. Y hizo un show alucinante. Había fanáticos que la esperaron a partir de las 4 de la mañana para verla ahí en vivo. Y en la historia del programa de Today nunca se vio a tantas personas reunidas por primera vez. Today Show, Today Show, ¿verdad? Claro, miles de fans de La Bichota se reunieron este viernes 30 de junio en el Rockefeller Center de Nueva York. Y desde muy temprano los fanáticos la esperaron a la cantante colombiana. Y creo que en la historia de este programa no sucedió algo tan, o tan así, popular, digamos. Porque nunca hubo tanta conmoción, creo que desde Britney Spears. Bueno, es un gran programa de televisión que se lo ve todos los días y millones de personas lo ven. Millones de personas. Millones de personas. Bueno, tiene que estar Fernando, pero yo le quiero también pedir un favor a Fernando que me aguarde unos minutos porque llegó María Virginia en APUT y luego de ella vamos a entrar de vuelta con este segmento interesante del show business de todo lo concerniente al espectáculo, a la música, en fin, a la farándula en general. Y también anticipa lo que va a pasar el fin de semana. Por ahí tiene algunos, digamos, detalles acerca de los premios Paraná, también Fernando Rutia. Así que vamos a guardar su momento que no va a ser muy lejano al actual. Así que te agradecemos, Rebeca Pérez Sioux de Belmont, siempre linda, siempre bella. ¿Cuándo volvés? ¿El viernes? El viernes con mucho más. El viernes con mucho más. Y aquí está Karol G. A ver.